La Cocha continúa en las actividades programadas para este verano 2017. La Intendencia Municipal realiza los ciclos gratuitos, proyectando diversas películas en alta definición. Este es un proyecto que parte con una idea del Ejecutivo Municipal y que se lleva a cabo en la sala del Complejo Deportivo General Sartín. Allí también se dan clases de zumba. Como parte de las actividades del verano 2017, la Municipalidad de La Cocha, a través de la Secretaría de la Mujer, continúa con las clases gratuitas de zumba. La actividad, con una importante concurrencia de público, se desarrolla los días martes y jueves, en el horario de 18 a 19, en el Complejo Deportivo Sartín. Los más pequeños, los más jóvenes, también tienen el área de natación, las clases gratuitas de natación. También una iniciativa de la gente de la Municipalidad de La Cocha, en este caso, a través de la Dirección de Deporte, que está dictando los días martes y jueves, clases de natación en el Complejo San Martín. Oportunidad también en la que los aspirantes a la carrera de policía, a ingresar a la Escuela de Policía y aquellos que van a estudiar Educación Física, también hacen propicia la oportunidad para participar y practicar de estas disciplinas y utilizar el natatorio para su entrenamiento.